¿Qué es la orientación? Un plano de análisis es cómo la normativa que tenemos y cómo esa forma de entender el trabajo de los orientadores ha ido, yo diría, degenerando hacia una de las partes que es la muy lejana y en buena medida una barrera en este proceso de avance hacia la educación inclusiva. Esa degeneración de la orientación, sobre todo en educación infantil y primaria, algo menos en secundaria por lo que se va a entender fácilmente, esa degeneración tiene que ver porque se ha puesto y se está utilizando en exceso la capacidad de trabajo de esos orientadores para la tarea de determinar quién puede estar aquí y quién puede estar allá. ¿Quién tiene necesidades especiales? ¿Quién no las tiene? ¿Quién tiene que estar en un contexto ordinario? ¿Quién tiene que estar en un contexto especial? Saben bien todas las orientadoras y los orientadores de educación infantil y primaria que hoy esa tarea les ocupa a veces buena parte, por no decir, la inmensa mayoría de su tiempo. Y eso es una pérdida de capacidad de trabajo en un contexto de profesionales muy capacitados para hacer otras cosas que acompañarían y que harían factible el desarrollo de esa educación inclusiva. Necesitamos ese asesoramiento, el asesoramiento psicopedagógico del que son expertos. Necesitamos la mirada crítica de alguien que se puede colocar a ayudarnos a revisar precisamente esas políticas y esas prácticas. Necesitamos el asesoramiento para hacer efectivas y eficientes esos momentos de coordinación. Hay muchas cuestiones, muchos ámbitos de competencia donde las orientadoras y los orientadores pueden hacer un inmenso trabajo. Sin embargo, por la normativa vigente, por la realidad vigente, insisto, en primaria y en infantil están dedicados a esa tarea de hacer, como yo algunas veces he pensado, una especie como los responsables de los que antes vigilaban las vías del tren y que decían, tú vas por esta vía y tú vas por esta vía. En un marco al que antes nos hemos referido, de una escuela inclusiva, de una escuela que acoge a todos los niños y niñas, esa tarea pierde valor y tiene que realzarse la tarea de profesionales que desde su conocimiento especializado en ámbitos concretos o globales ayuden y acompañen a los centros educativos en su viaje, en su proceso de transformación. Digo que yo es menos notable esta función un poco degradada, a mi modo de ver, y perdón por la expresión, en educación secundaria, porque en educación secundaria ya los chavales que están son los que están, ya están evaluados, ya están determinados. Allí los problemas son otros, pero quiero ahora sobre todo resaltar esa tarea.